Música Música Hola tú Música Henry Yo quiero darte el beso mejor de la historia Con el que saboremos la gloria Y navegar el río de placer que corra en tu cuerpo Un beso que invite a perder los estribos Que al corazón le salga un latido y que sientas en la piel Un fuego de amor que quieras enloquecer Por ti me olvido de la cobardía Me juego el corazón, el alma entera y mi hombría Con ese besito sé que te enamoraría Cálido y tierno, suave y eterno amor Tu boca es religión pa' mi santuario Pierdo la noción del tiempo, fecha y horario Por brindarte un beso que sepa extraordinario Sin requisitos y a tu voluntad Bésame siempre Bésame lento Bésame ahora Y así el corazón se enamora Bésame siempre Bésame lento Bésame ahora Tu loco de amor te lo implora Sencillito Ven De un besito mami Por ti me olvido de la cobardía Me juego el corazón, el alma entera y mi hombría Con ese besito sé que te enamoraría Cálido y tierno Cálido y tierno, suave y eterno amor Tu boca es religión pa' mi santuario Pierdo la noción, el alma entera y tierno, suave y eterno amor Bésame siempre Bésame ahora Y así el corazón se enamora Bésame siempre Bésame siempre Bésame ahora Bésame ahora Tu loco de amor te lo implora I hope you like this one De mi corazón al tuyo My way Loco de amor te lo implora es Tu loco de amor te lo implora Te loco de amor te lo implora Gracias.